Atención, estamos recibiendo avisos de una revuelta. Necesitamos agentes Zenith Milit. ¡Aquí! Hasta que vuelva Miles, lo mejor que podemos hacer es procurar que nadie pase hambre. Oh, Peter, me alegro tanto de verte. ¿Cómo estás? ¿Comes bien? Estoy bien. ¿Y tú cómo estás, May? Bien, pero liada. ¡Oh, déjame! ¡Vaya! Estoy bien. May, ¿no me dijiste algo acerca de aceptar que soy humano como todos los demás? Ven, ¿y tú? Expertos en devolverme mis palabras. Estoy bien, Peter. Solo un poco cansada. ¿Dónde está Miles? ¿No te puede ayudar? Ya lo hace. Ha ido a buscar material médico del centro de ayuda. Es increíble lo poco que nos duran los antibióticos. Vale. Tú descansa un rato. Yo organizaré la descarga y veré qué tal le va a Miles. ¿Todo hecho? De acuerdo. Iré a ponerle una tirita a mi orgullo herido. Miles, contesta. No hagas que me preocupe por ti además de por mí. ¡Calla! Menudo recado. ¿Cómo han podido hacer esto unos convictos? Es como si hubiera pasado por aquí una apisonadora. No puedo volver. Necesitan los antibióticos en festín. ¿Has oído el ruido que ha hecho cuando el gran bullón le ha golpeado? Como un bicho en el parabrisas, Joe. Tengo que distraerlo. La aplicación debería funcionar. Qué pasada. Ese tío tiene problemas. Tengo un momento. Debería poder saltar ese muro. Hay un contenedor médico en esa tienda. Quizá esto sea fácil. ¿Has visto cómo ha llegado hasta aquí? Gasa. Yodo. Pero no hay antibióticos. Seguiré buscando. Los dos, Besson. Y están de nuestra parte. ¡Eh, vosotros! ¡Aquí! Vale, vale, ya vamos. Podemos parar cuando quieras. Solo tienes que decirnos dónde y cuándo enviáis los suministros. Ahí hay más material. Tengo que pasar por donde están. ¡Ah, no hay sí, por lo menos! ¿Hay alguien en él? No me gusta ver cómo Besson te da lo tuyo. Me revuelve el estómago. ¿Por qué quieren los pijameros destruir los centros de ayuda? Tiene que ver con los... Tiene que ver con lo débil que es, que no puede proteger la ciudad. Bueno, lo jare. Mientras nos dejen quedarnos lo que encontremos, me da igual. Ya te digo. Todo esto valdrá una fortuna en el mercado. Venga, a ver qué encontramos. Otra tienda con material. Hits para traumatismos. Pero nada de antibióticos. ¿Dónde he de esquivar al tirador? Vale. Gata ahí. Espero que no nos estén regalos. ¡Eh! ¿Quién anda ahí? Gata ahí. Todo el mundo se llevará a su parte. Nadie se va a asaltar. Venga, tío. No me avergüentes. No me avergüentes. No me avergüentes. Venga, ten lo que quiero. Amoxicilina. Perfecto. El sitio es enorme. Ahí está la apisonadora explosiva. ¡Rutas y horarios de los suministros! ¡Ya! ¡Gas, Casal! Caballeros. Caballeros. Lo siento. Es mi socio. Brusco. No comprende el arte de la persuasión. ¡Alto! Preferiría no haber visto eso. Pero, ¿qué? Ve a ver. Ahora. No creo que me haya visto. Tengo que verla. ¡Seas quien seas, Casal! No me hagas perder el tiempo. Ese tonel. ¿Ahora jugamos con las luces? Yo voy a jugar con tu cara. ¡Sais! ¡Y de eso que no te aplastaré! ¡Por qué no me hagas perder el tiempo! ¡¿Dónde estás?! ¡Deja de fumar conmigo! ¡Solo puedo pasar por donde está él! ¡Vos! ¡Nueva de paciencia! ¡Venga, Casal! ¡De una vez! ¡Felmeo! ¡Ah! ¡Venga, Casal! ¡Venga, Casal! ¡Solo puedo pasar por donde está él! ¡Pero que se mueva mi paciencia! ¡Venga, Casal! ¡Un rúl! ¡Esto es innecesario! Tengo que irme Tengo que estar cerca de una salida Basta, Juan ¿Dónde estás? Ay, venga Tengo, tengo que lágrame ¡No te escondas! Quizá este asal no se llevo a estar Me aplastaré Cuando se encuentre ¿Dónde? ¡Escondas! Tengo que hacer que despeje la apertura ¡Salga! ¡Vamos, vamos! ¡Una aguja en un pajar! ¡Odio los pajares! He de decirle a Mey que tengo esto ¡Suéltame! ¡Danos la cartera y ya! ¡Ayuda! ¡Déjale en paz! La cagaste, chaval ¡No puedes ir empujando a la gente! ¿O qué? ¡Ah, sí! Nos tiene bien puestos Cuadra las caderas ¿Qué coño dice? En un momento no podrá decir nada ¡Guau! ¿Quieres que te arree? Nada, a paso, chaval ¿Quieres que te arree? Debería currarme más las pollas Miles, intentaba contactar contigo ¿Estás bien? Eh, no te... No te preocupes, pero... Tengo que contarte un par de cosas Muy bien, Miles Échale un ojo a Festín Si los convictos se desesperan Tal vez intenten asaltar el centro Ya, te llevo la delantera en eso Si ocurre algo más por aquí, te avisaré Genial Gracias, Miles ¡Gracias!